De los creadores de YouTube, tiene talento, la hora vibrosa, la noche de gala. Producción y dirección, Freddy Corvo. Chris Garza presenta Tras Bambalinas. Tras Bambalinas. No, no, no. No, no. Tras Bambalinas Con los protagonistas de las plataformas, del teatro, la radio, el cine y la televisión Donde el sentimiento se hace arte 5, 4, 3, 2, 1, acción Tras Bambalinas ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos Muy buenas noches, espero que estén todos muy bien Bueno, no importa la hora que nos vean en repetición Buenos días, buenas tardes y buenas noches Muchísimas gracias a los que ya están aquí acompañándonos Tenemos por aquí mi amiga a disfrutar con Lila desde California Citlaly Bianca que anduvo por aquí temprano Y bueno, por ahí estarán llegando las personas dentro de un ratito más Y bueno, esta noche estoy bastante contento, emocionado Porque tengo una de las personas más importantes en mi vida Que admiro muchísimo Una persona que ha sido un maestro para mí Y también como amigo, pues ni hablar El día de hoy vamos a tener a un actorazo Que es también, aparte de actores, maestro, productor y director Con una gran trayectoria dentro del medio artístico Principalmente en las telenovelas Y bueno, actualmente también está trabajando para Telemundo Y ya nos platicará con detalle Lo que está haciendo actualmente Y para comenzar, comenzamos como siempre Le doy la bienvenida al maestro Rubén Morales Este es el programa número 8, toma 8 Y invitado número 8 Comenzamos ¿Qué tal, profe? Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Freddy Y muchísimas gracias aquí Aquí estamos Gracias por las invitaciones del programa Y pues encantado de estar aquí contigo Y con quien se junta aquí con nosotros Para platicar, preguntar A veces convivir, convivir de alguna manera Y conocernos más Así es Gracias por la invitación No, al contrario Sé que el tiempo lo tiene bastante limitado Y se hizo el esfuerzo para estar aquí esta noche Y pues se lo agradezco muchísimo Ya por ahí tenía yo algunas preguntas listas Y bueno, vamos a ir como desde el principio Vamos por parte Donde nace Rubén Morales Y un poquito de su historia de la infancia Bueno, yo nazco en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas En México Y pues mi infancia transcurre en una ciudad muy Relativamente pequeña Que eran 10 cuadras para acá Y 10 cuadras para allá Entonces una ciudad o pueblo Como le quieran llamar Donde nos conocíamos todos Donde se vivía con mucha tranquilidad Era una ciudad de siembra Donde sembraba sorbo Maíz Anteriormente algodón Y una ciudad para mí Que siempre llevo mi corazón Porque ahí pasé mi infancia Ahí pasé mi infancia Inclusive tengo todavía mi madre Que vive ahí en este En Vallehermoso Y algunos hermanos y hermanas también Y sobrinos Y sobrinos Bueno, vaya mucha familia Que todavía tengo viviendo ahí Cuando tengo oportunidad Me doy una vuelta por allá Para saludarlos Y saludar a los amigos También de antaño Y Vallehermoso, Tamaulipas Frontera con Con Harlemsen, Texas Ahí fue donde nací Un 11 de septiembre De 1959 Ya hace un buen rato Freddy Ya Aprovechando muchísimas felicidades Apenas hace unos días Cumplió años Y bueno, ya sabes Se le desea lo mejor Gracias Muchas bendiciones Y sobre todo muchos éxitos ¿No? Que sea Antes que nada Eso, salud También ¿Cómo Qué soñaba Ese niño Rubén Morales A una edad Temprana ¿Qué sueños tenía? ¿Se han realizado Algunos de esos sueños? Y mira Mis sueños Básicamente Cuando Bueno Digamos en mi adolescencia Ya cuando estaba yo Terminando la primaria Y entrando a la secundaria Pues mi sueño Era ser futbolista Profesional Jugaba todos los torneos ¿No? Que se hacían ahí En mi pueblo A veces Competíamos a nivel Estatal A nivel nacional Siempre estaba en competiciones De fútbol Porque Siempre soñé Con ser futbolista Profesional Entonces Esos fueron mi Pues digamos Yo digo Que es mi primer sueño Porque yo nunca pensé Ser actor Hasta esto me cayó Cuando yo era grande Y fue así como Cuando te sacas Tampoco te sacas La lotería Pero que Me encontré esta carrera Tan hermosa Pero en mi adolescencia O sea Yo estaba Iba a ser un futbolista Profesional Iba a estar en la selección mexicana Iba a triunfar O sea Iba Iba tremendamente fuerte Con ese sueño Básicamente Eso arranca Pues mi primer sueño Vaya Sí Ya estaba comenzando A labrar ese camino Hacia el fútbol ¿No? Ya estaba trabajando En ello Fui integrado De alguna manera Me fui a estudiar A Monterrey Y me fui a probar En aquel tiempo Se llamaba El Cerrito No sé si todavía Sigue existiendo Era donde Estaban Donde entrenaban Los rayados De Monterrey Y yo fui Entrené Ahí con ellos Entonces me seleccionaron Esto Lo otro Aquello Y empecé a entrenar Empecé a entrenar Ya a nivel profesional Y todo Y pues vino una lesión En una competición O sea Vino una lesión Muy fuerte En la rodilla Y eso es lo que hace Que pues prácticamente Me retire Me retire yo De jugar fútbol Porque ya no volví A jugar igual Y Me entró otra etapa De mi vida también Donde Quería estudiar algo Quería ser un profesional Estudié la carrera De arquitecto Del cual O sea Soy Bueno Soy arquitecto Titulado Soy arquitecto Titulado Entonces Como otra etapa Que entré Y no No porque haya renunciado Así tan rápidamente Sino que a veces Es una Es una lesión Una lesión Cuesta mucho Cuesta muchísimo Y en aquel tiempo Los doctores Digo No es como en esta época Donde te operan Con rayos láser Esto lo otro O sea En aquel tiempo Las operaciones Llegaban Abrían Metían los dedos Daban ligamentos Todo este tipo de cosas Y entonces Era muy complicado Muy muy complicado Entonces decidí No Pues volver a jugar Nada más O sea A nivel Lo que era La escuela Todo este Todo todo esto Y Pues bueno Ahí quedó la Mi carrera de futbolista No Nunca me frustré Ni nada Porque Lo intenté Y siempre he dicho Que lo más Lo más importante Es intentarlo Porque si tú No lo intentas No Pues te quedas Como con esa duda No Con esa Pues no Tampoco es un pesar Pero te quedas Con esa duda Y dices Si lo hubiera intentado Si lo hubiera hecho ¿Por qué no lo hice? Entonces te entran Todo ese tipo de cosas Y Yo lo intenté Como todas las cosas Que me he propuesto O sea Lo intento al 100 Completamente O sea Yo me Me entrego Voy directo A lo que voy Y si no es por ahí Bueno También tengo la O sea La valentía De saber aceptarlo Saber aceptar Que no es el camino Y buscar otros caminos Pero eso es lo que sucedió Por eso dejo De jugar fútbol ¿Cómo llega esa primera oportunidad? ¿O cómo llega ese acercamiento A la actuación? Sí Pues acercamiento Yo siempre que me acuerdo Me río Porque Yo ya estaba grande Freddy Yo ya tenía Un grande relativo Vaya Ya tenía yo Veinticinco Veintiséis años Una cosa así Nos invitan a A participar Como extras Ahí en una En una película Estábamos ahí jugando ¿Cómo se llama? Jugando En una cascarita de fútbol Y entonces Llegan ahí Estaban Los productores de una película Llegan a filmar A ese A ese barrio Y entonces Nos invitan a nosotros A participar Y dentro de todo Pues me quedo Ahí también Participo y todo Y de los ocho días Que logramos trabajar Ahí con ellos A mí me dan El personaje Del chofer Del antagónico Del malo Que en aquella película Era Hugo Stiglitz No sé si Lo conocen Algunos de ustedes Sí Yo sí lo recuerdo Sí Y entonces el productor Me dice Tú vas a trabajar Más días Y eso Y yo Nada más díganlo Porque yo trabajo Como arquitecto Trabajaba como arquitecto Y pasa eso Pasa eso Y con el paso Del tiempo Donde estaba yo ¿Cómo se llama? Trabajando como arquitecto La compañía estaba En una esquina Y en la otra esquina Estaba la Asociación Nacional de Actores Que era el sindicato Lo que era la Delegación Monterrey En medio de esas dos esquinas En medio de la calle Había un restaurante Y ahí comíamos Este Los arquitectos Y los artistas De Monterrey Y dentro de esos artistas Estaba Mario Gena Llamas La Tuzita Una actriz Que trabajó Con Pedro Infante De niña Y toda una actriz Muy muy famosa De aquel tiempo Y estando ahí sentado Siempre me buscaba Ella para platicar Siempre para platicar Y siempre me decía La misma frase Tú eres actor Y tú eres actor Y tú eres actor Y yo siempre No, yo soy arquitecto Yo soy arquitecto Escuchaba yo Con eso Me gustaba mucho Mi carrera Y yo nunca pensé En ser actor La verdad No me pasaba Por la mente Yo no era una persona Muy extrovertida No es la típica historia De la mayoría De los actores De que desde niño Se veían al espejo Y soñaban con Ser artista ¿No? Aquí fue la excepción Me veía futbolista El otro me veía arquitecto Y me veía otro tipo De persona No, nunca Nunca pensé Que fuera Que fuera a ser actor Y entonces Estigo conociendo Esta mujer Ella me dice un día ¿Sabes qué? Quiero que me hagas una prueba Y me da un monólogo Un monólogo De hecho Recuerdo Era de la obra Las cosas simples De Emilio Carvallido Y ya me llevo El monólogo Me lo llevo a la casa Y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me lo voy a memorizar Y me había dicho Cuando lo memorices Te espero el sábado A tal hora En tal teatro Esto sucedió En Monterrey, Nuevo León Y pues me lo aprendo Me lo aprendo Y pues voy al teatro Y toco la puerta Por primera vez A esta A esta profesión Y le digo Pues aquí estoy Y ella estaba Ensayando un obra De teatro Entonces ya Bajó todas Las personas Que estaban Ensayando Y me dijo Súbete Súbete Ya me subí Y ya estando parado Yo en el escenario Me dijo Dímelo Y empecé Empecé a decirlo A decirlo A decirlo Este pequeño monólogo Y cuando termino Ella recuerdo muy bien Que me dijo Tú eres actor Yo te lo dije Tú eres actor Yo todavía me extrañaba No, no Yo nunca había Nunca había actuado No había tomado Ningún tipo de clase Por ahí De niño O algo Alguna obra pequeña No me pasaba Ni por la mente Cuando trabajé como extra Pensé que era algo ahí Que iba Que ahí se quedó Pero tu destino Te va llevando A tu vida A otros lugares Y a partir de ahí Ella me dice Te voy a meter A la escuela De actuación Y la verdad Entré a la escuela De actuación Con otra Con otra intención En serio Dije No, pues conocer gente Muchachitas Actrices Y esto y lo otro Yo entré con otra intención Yo no No pensaba Ser actor No, no pasaba Por mi mente Yo nunca había actuado Es una persona Muy introvertida Muy Muy mi mundo Muy mi mundo Muy mis cosas Y entonces Me voy a la escuela Y ahí en la escuela Empiezo Ahí empiezo a estudiar Y cuando empiezo a estudiar Pues o sea Había un problema Un profesor Que ahorita en paz descanse Que a él le debo Mis inicios prácticamente Lázaro Herrera Fue mi maestro En ese tiempo Ya fui con él Y hoy me mandó La señora María Eugenia Llamas aquí contigo No, pásale Para inscribirte Entonces ya me inscribí Y él casualmente Me montó un monólogo Que era Volver a decir El mar De Sergio Peregrina Un monólogo muy bonito De un muchacho Adolescente y todo Que tenía Y sus conflictos De vida Y todo esto Y me lo empiezan Me lo empiezo a montar Y empiezo yo a Pues a memorizarlo Trabajar con él Y esto Me dijo ¿Sabes qué? Lo vamos a presentar Tal día en tal parte Y lo fuimos a presentar Y yo recuerdo que Cuando yo terminé De hacer ese monólogo Lo tengo muy claro En mi cabeza Yo me quedé pensando ¿Yo soy actor? ¿Yo soy actor? Porque lo había hecho De una forma Muy, muy natural Y bajo un entrenamiento Pues muy, muy, muy poquito ¿No? La verdad O sea Ya estoy donde quedo Estudiando en esa escuela Pero esos son mis inicios Esos son mis inicios Como estudiante De actuación Y la primera obra que hago Que es la de Volver a decir el mar De Sergio Peregrina Después me montan Otro monólogo Que se llama Soriloquio del tiempo De Maruja Villalta Igual empiezo a hacer Monólogos Monólogos con él Y pues me andaba A ir promocionando Por las escuelas Teatro No montabas un teatro Entonces esto Lo otro Y ahí empieza Mi carrera O sea Como estudiante Y como actor también O sea El momento En que consideras Que ya Te atrapó Por completo La actuación ¿Fue a partir De esta primera obra De teatro? Sí La primera Porque inclusive Cuando sigo estudiando Con él Y sigo preparándome En la escuela Y todo O sea Llega un momento En que estoy Tan convencido De que De que quiero ser Actor profesional Que yo le pregunto A mi profesor Oye ¿Y cómo se vive Esta carrera? ¿Dónde se vive De esta carrera? Para yo poder Renunciar a mi Trabajo de arquitecto Y me dice La única parte Es México Televisa Y recuerdo Que dije Voy O sea Voy Y a los pocos días Renuncié al trabajo Un trabajo Que tenía Bastante bueno Como arquitecto Yo había estado Becado en Europa En algunos países Tendiendo alguna información Fui Estudiante de arquitectura O sea Que compitió En Varsovia En Polonia En México En dos mundiales Entonces tenía Muy buena conexión Con el gobierno Con todo Por las becas Y tenía Y tenía muy buen puesto Inclusive Las primeras casas De interés social Que se hicieron En Monterrey Nuevo León O sea Yo fui uno De los arquitectos Que estaba involucrado En ese proyecto Y estando ahí Es cuando Un día le digo Al dueño O sea Renuncio Lo primero que me dijo Estás loco Que tienes Estás Actor Pero dije Yo quiero ser Actor profesional Y renuncié a todo O sea Renuncié a Dios O sea Un gran sueldo Un gran trabajo O sea Atrás dejó muchas carreras Muchos años de estudio Como arquitecto Dejó muchas cosas Pero yo recuerdo Que estaba muy Muy convencido De decir Me voy Me voy a la grande Vámonos Y me fui Agarré un tren En aquel tiempo Agarré un tren Junté mis cositas Agarré un tren Y me fui a la ciudad Y ahí Ahí empieza Mi Mi caminar Por esta Profesionalmente Por esta carrera Sí Bueno Antes de continuar La parte De la llegada Ya a Tel Avisa Y cómo comienza A involucrarse Ahí Este Sí quería Hacer un paréntesis Para que Me dijera ¿Qué le aconseja A los Actores Jóvenes Que están apenas Iniciando ¿Cuáles serían Esos Detalles Importantes Que Deberían de tener En cuenta Ahora que están jóvenes E iniciando una carrera Como la actuación Yo creo Primeramente Estar convencidos De que quieren ser actores O sea Ser actor No es una profesión Donde Tú tengas unos horarios Fijos En una oficina O que vayas a trabajar De lunes a sábado O lunes a viernes O sea Estar realmente convencido De que De que quieres ser actor Y sobre todo Que eres actor Tienes que estar convencido De que eres actor Porque si no estás convencido Tú no aguantas Este caminaje De la carrera De actor Es una carrera Con muchos altibajos No tenemos Un trabajo seguro Esperamos siempre Terminamos un trabajo Y esperamos otros Pero no sabemos Cuando va a caer Tu trabajo Si en un día En dos días En un mes En dos meses En dos años O si nunca Te van a contratar Ya como actor Entonces de alguna manera Estar convencido Estar convencido De que eres actor Y que vas a luchar Por ser un actor profesional Y en segundo lugar Lo que siempre les digo A todos los estudiantes Preparación Si no estás preparado No vas a lograr nada Realmente La preparación Es como el cimiento De tu profesión Entonces Prepárense Prepararse Y estar convencido De que quieres ser actor Así es Esa es la base Antes que nada Y bueno Retomamos ahora Entra la televisión En Televisa Y ahí ya comienza Una nueva etapa ¿Siguen los estudios también? No Ya dejo de estudiar Porque me voy a México Y yo iba con la idea De entrar al CEA Que era la escuela De Televisa Dije Entro ahí Entonces me habían explicado Que entras ahí Estas van a hacer novelas Entonces Como que me plantearon Un panorama muy Como muy sencillo O sea Muy práctico Esto va a pasar Y adelante Y llego Y pum El primer fracaso La primer Pum Eliminado Después de haber hecho Una fila ahí Porque en aquel tiempo La fila se hacía En la parte exterior De Televisa Y eran cuadras Y cuadras Y cuadras De gente Que iban de toda la República Centro Sudamérica Hacer sus pruebas En aquel tiempo Había hasta rusos Que venían a hacer la prueba Para Televisa Y porque había Tanto auge De las novelas Ya en Europa Sí Y das de cuenta Que venía gente de Rusia Venía gente De todos estos países Del este de Europa A querer estudiar ahí Entonces de alguna manera O sea Hago yo esa fila Que no recuerdo Yo me acuerdo Que pasé muchas horas En lo que Iba avanzando Porque entran 10 Y papá Vale Hacen las pruebas Y luego otros 10 Y luego otros 10 Y así nos fuimos Yo no recuerdo Si eran 200 300 500 600 Lo que sí recuerdo Era que eran horas Que horas de espera Y una vez que me toca entrar Me hacen dos preguntas Y esas dos preguntas Quedó eliminado Porque en el CEAT Había un tope de edad Para estudiar ahí No recuerdo En aquel tiempo Porque eran 21 años 21 años Y yo ya tenía 25 Entonces cuando me dicen Su nombre y su edad Sola yo soy Rubén Morales Y tengo 26 años Entonces veo que hablan entre ellos Y voltean a ver Y dicen Usted no puede estar aquí Se equivocó de lugar Porque usted no está Usted ya se pasó la edad Y yo les dije Denme una oportunidad Y ellos me dijeron Aquí no hay oportunidades Me quedé mudo Me quedé mudo No sabía qué decirles Simplemente me bajé De ese Un estrado Que estaba ahí Dentro de un salón De clase Me bajo Y me quedo pensando En ese rato De decir Guau Renuncié a todo Dejé todo atrás Y ahorita llego Y se me cierra la puerta En aquel tiempo Para mí eso era Fum Un cerrón de puerta Impresionante Porque Anteriormente solo existían Las televisoras Para uno poder Este Desarrollar su carrera Profesional como actor Y básicamente Era Televisa Porque existía TV Azteca Pero no tenía En ese tiempo TV Azteca La fuerza que después Logró tener Para competir con Televisa Y entonces Era Televisa Era Televisa O Televisa No había No había otra puerta Donde trabajar Como actor profesional O hacer cine Que en aquel tiempo Se hacía poco Entonces pues Me voy ahí Estoy ahí afuera Parado Y digo Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Al menos déjame Pues para conocer Conocer Televisa Una ciudad Una ciudad Allá adentro Y tuve la suerte Ese día De que Al estar parado ahí Se me arrimó un señor Se me arrimó un señor Un productor Y me acuerdo que Me agarró el hombro Y me dijo Hola Y yo volteé Hola Dijo Usted es actor ¿Verdad? Textualmente Contesté Sí señor Textualmente Me dijo ¿Quiere trabajar usted En la telenovela? Le dije Sí Entonces me dijo Vaya con fulana De tal Dígale que va De mi parte Y esto Y esto Y esto Y aquello Entonces yo lo estaba Oyendo a él Y dije Este señor Yo no sé Ni de qué me está hablando Ni quién es fulana Ahora sí que ahí Le descubrieron Casi casi La famosa Esta es oficina Ni nada Y yo le dije a él Oiga pero Yo no sé Dónde están todos Lo que usted me está diciendo Ah ven Le habló Pepe ven Lleva al señor Me acuerdo que era La hermana de Victoria Rufo La que le manejaba La producción a él Veía No me acuerdo El nombre de ella Ahorita realmente La más chica Gaby La más chica Era La más grande Era una más grande Ah ok No recuerdo el nombre Ahora Sí sé cuál es Pero sí Lo que sí me acuerdo Es el nombre de él De él sí me acuerdo Su nombre Porque Él era un productor Triunfador En ese tiempo Yo no lo sabía Yo no sabía Ni quién era el señor Él se llama Enrique Segoviano Él producía Todo lo de Chespirito Todos los programas De comedia De este Cómo se llama De Televisa De ese tiempo Y aparte Iniciaba una telenovela Que era esa La novela Se llamó Ave Fénix Ave Fénix Y esa es mi primera Participación Voy ahí con él Me dan mis libretos La 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 Y es como empieza La primera vez Que yo cobro Por una actuación Hay otra parte Importante por ahí Que creo que La saltamos Pero bueno En su momento Iba a salir Ok ¿Qué pasa con Sergio Jiménez? Que mucha gente Lo conoce Es Fue un actor Increíble De los mejores Que ha tenido México Y me gustaría Un poquito De su experiencia Con Sergio Jiménez Pasa después Realmente Pasa después Pasa después De este Escuela de Televisa Me dice No, no, no Usted no puede Entrar Adiós Bye, bye Salgo Pongo Que se gobiano Pongo Que yo trabajé En la telenovela Y de esa fecha De esa fecha Que el señor Me dijo Que usted Trabajara En la telenovela De esa fecha Hace casi Ya 40 años Hasta el día de hoy Más Lo que tengo Todavía pendiente Por hacer Con las empresas No he parado De trabajar No he parado De trabajar Es Yo empecé A vivir De esta carrera A partir De esa conexión Con ese señor Entonces por eso Digo que a veces O sea Son como destinos Creo yo O sea Yo no sé Cómo llamarle De encontrar Otro nombre Pero no Yo encuentro Para mí es un destino Porque yo nunca he parado De trabajar Yo he logrado Con altibajos Con todo Vivir de esta profesión Hasta la fecha Y entonces A partir de ahí Es que empieza todo Y voy a trabajar A Televisa Y entonces hago Una novela Y luego otra novela Y otra novela Y un programa Y esto y lo otro Y en ese tiempo Hay una convocatoria Para entrar en la escuela Había el CEA Que era Toda la gente nueva Y había también Otra escuela Dentro de Televisa Que dirigía Sergio Jiménez Y Adriana Barraza Y eran Los actores Profesionales De Televisa De Televisa Es una persona Que yo admiro muchísimo Una persona Que Pues significó mucho En mi carrera ¿No? Porque yo La formación que tengo Se la debo a él Básicamente Se la debo a él Lo que yo Actualmente Imparto con los alumnos Yo se la debo a él La verdad Es algo que yo Que yo me robé De él Hasta cierto punto Podría decirlo O que yo aprendí De él Para poder enseñar A otros A otras personas Que también Pasaban Entonces Adquirí Esa Es ese paquete Digamos De herramientas Que necesita un actor Para formarse Que era La forma Más sencilla Porque A él le decían Que él Hacía actuar Hasta las piedras Él era Un profesor Yo no he conocido Un profesor De actuación Como él Bueno Está Adriana Barraza También Pero o sea Lo que son Adriana y él O sea Lo que es La forma De enseñarte De darte herramientas La metodología Que tiene No Fuera de serio De hecho Adriana Fue iluminada Un Oscar Vaya Adriana Barraza Fue iluminada Un Oscar Por su actuación Pero es Es algo extraordinario Ellos Tienen ese Ese don Yo no conozco O sea Realmente maestros De actuación Que tengan Esa entrega Y esa forma De enseñarte A actuar Por aquí Profe Por aquí Me preguntan Este Que si alguna vez Se enamoró De algunas De sus Coprotagonistas Siempre He sido muy enamorado Ah sí O sea Ya con eso Ya nos respondió Mucha Mucha gente Esta carrera Te abre muchas puertas Esta carrera Básicamente Mucha gente Cómo se llama Quiere Este Conocerte Salir contigo O sea El actor Y el actor El actor El actor Entonces de alguna manera Conoce mucha gente No he sido una persona Que haya sido así Como muy En mi pueblo dirían Muy viejero O sea Siempre he tenido Amores Y todo Pero sí O sea Me he tenido O sea Amores Como cualquier ser humano Profe ¿Cuántas telenovelas Tiene Este En su haber Que recuerde Porque yo creo que Pierden la cuenta ¿No? Yo creo que Rebaso fácilmente Las 45 telenovelas Si no es que más O sea No Trabajé en muchas novelas En unas hice un capítulo En otras hice 100 En otras hice 50 En otras hice 12 En otras hice 10 O sea Yo nunca me negué al trabajo Nunca Nunca Yo veía que otros actores No puedo hacer más trabajo A mí me daban Y yo corría Actuar Y me daban otro Y yo corría Actuar Vente a estudiar Y yo me iba a estudiar Vente a hacer un capítulo Sí, yo voy Y andaba yo Porque en ese tiempo Se producían en Televisa Hasta 9 telenovelas Simultáneamente Entonces yo brincaba De un estudio a otro Y a otro Y a otro Entonces como ellos Se ven que yo trabajaba mucho No, él sí te va a decir que sí Tráetelo, jálalo Y me vestían de padrecito Y me vestían de ranchero Y me vestían de De vendedor Y me vestían De borracho Y ahí andaba Yo Porque me encantaba actuar Yo nunca le he dado importancia Al tamaño de un personaje Jamás le he dado importancia Al tamaño de un personaje Yo le doy importancia A la responsabilidad Que yo pueda Tener para representar Ese personaje No basta decir Cien palabras O una O un millón Basta sentir Las palabras Sentirlas como Como personaje Y verme en la tele O sea A mí yo me gustaba Yo me veía Y me aplaudía Yeah 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 Porque Le echaba muchas ganas La verdad Le echaba muchísimas ganas Y ahí Yo trabajaba de todo Yo a mí no Fotonovelas Este Comerciales Como modelo Bendito Dios Tuve Tuve Trabajo O sea Siempre 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 abierto A todas Las posibilidades Nunca decía Que no Oye Es una línea Dámela Yo ahorita te la digo Ahorita Yo me metí al estudio Y ya me cambiaban Me peinaban Me maquillaban Y todo Órale Vamos a grabar Entonces ya ensayaba Y pum Gracias Nos vemos Hasta luego Y así andaba yo En televisión Ahí viví 27 años De mi vida 27 años De mi vida Y aprendí Todo Y aprendí Todo Y Es una empresa Que le debo mucho Es una empresa Que le debo Quien soy Le debo Todo lo que Lo que sé Recordar Todo eso Para mí Es como No es que sea tristeza Es como Nostalgia 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 Porque extraño Televisa O sea Televisa Yo ahí viví 27 años De mi vida Entonces Son cosas Que extrañas Estar en los estudios En los pasillos En las oficinas De los productores Tocando puertas Hay una oportunidad Aquí Hay otra oportunidad Allá Y hasta la fecha Sigo tocando puertas De la fecha Sigo pidiendo oportunidades O sea Porque en este negocio No se acaba nunca Es un negocio Donde hay que seguir buscando 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 Donde actuar Y la verdad Qué bonito La verdad Me da mucho gusto Que usted Con esa trayectoria Que tiene Se expresa De esta manera De que Hasta el día De hoy A pesar de De que ya es una persona Reconocida Y con tanto trabajo Sigue tocando puertas Y creo que eso Es lo importante Un capítulo Lo hago con todo el corazón En serio Más lo he hecho O sea No es que lo haga Lo he hecho Hoy es un capítulo Voy y lo hago Lo hago porque me encanta Estar en un set Me encanta sentir Esa adrenalina Esa respiración Me encantan las cámaras Me encanta todo eso Y A diferencia de muchos actores A mí sí me gusta Verme en la tele A mí sí Sí me gusta Yo disfruto Verme en la tele Digo felicidades 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 Porque es un logro Es un logro que tú Profesionalmente Tienes Es un premio A tu esfuerzo Es También nos da a saber Qué estás haciendo En tu trabajo Cómo lo estás haciendo Muchos actores dicen No, no, no A mí no me gusta verme No, no, no Yo pienso que es un gran error Desde mi punto de vista Como profesor Como actor Porque tú tienes que saber Lo que estás haciendo Es como si un carpintero Termina una Una, este Una cocina Ah, no, no No quiero verla No, no, no No me piensa cómo quedó No, pues tienes que verla Tienes que ver tu trabajo Tienes que verlo Tienes que Tienes que aplaudirte Brother Aplaudirte Para tener más esfuerzo Y más ganas Tienes Bravo, bravo, bravo Yo solo me aplaudía Solo Y decía Bien, lo hiciste bien Muy bien, bien hecho Yo me echaba mis porras Sí, hay que motivarse Uno mismo No, no esperar Que llegue alguien Y que te dé el aplauso Sino uno mismo Nadie Ni esperaba el premio De nadie Yo no esperaba nada Yo lo único que esperaba Era trabajar Yo quería trabajar Quería ser un escenario Quería estar en un set Quería hacer una película Quería hacer una fotonovela Yo es lo que quería Yo no esperaba premios Ni que me premiaran Ni que me aplaudieran Yo mi satisfacción Era estar ahí Cuando yo conocí a actuar Yo jamás he abandonado Esta carrera Y puedo decir con orgullo Que me moriré Siendo actor Jamás renunciaría A ser actor Yo cuando dije Quiero ser actor Me comprometí Me comprometí con esa frase Y me comprometí conmigo mismo No importa lo que pase No importa A donde llegue Por eso nunca he visto Si hay premios O si hay aplausos No es que me interese O no me interese Porque suena feo Sí, sí Pero o sea Es el disfrute del momento Disfrutar lo que está haciendo Disfruto Disfruto Lo otro viene solo Trabajar O sea profesional O sea no Me encanta Me encanta estar en un estudio Me encanta estar con los actores Me encanta Me encanta todo eso O sea me Me llena de mucha satisfacción La verdad Y Porque sé que Las cosas No es que sea esto Muy muy complicado Pero lograr cosas No es fácil La verdad No es fácil Cuando tú No estás preparado Para eso Cuando Cuando lo tuyo Es un sueño Cuando las oportunidades Ahí están Y no sabes realmente Cómo hacerlas Porque nunca lo has hecho Y el ir aprendiendo O sea Aprendiendo 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 Entonces de alguna manera Me junté con gente Con gente Que Que era del medio Que sabían Y que me explicaban Y me decían Y ya cuando entro La escuela Seguro Jiménez Pues ya ahí salí campeón Ya salí bien formadito Dije ahora sí ya Ya lo que venga Para lo que venga Ya se sentía seguro Sí ya me sentía seguro Porque al principio No me sentía seguro De hecho la primera actuación Que tuve O sea Yo tenía dos diálogos Y yo no los dije Yo estaba tan embobado Ahí en todo eso Que nos ponían Un chicharito Un apuntador Que le llamábamos En aquel tiempo No creo que todavía Yo no sé si existan O no existen allá Y yo Yo escuché las frases De todos Y yo me quedé callado Yo tenía enfrente Al señor Rafael Valedón Un gran actor De aquel tiempo Del cine mexicano Tenerlo enfrente A mí ese señor Olvídate Tenerlo enfrente Era Un monstruo Me quedé callado Viéndolo Y cuando dicen Corta y queda Oye Yo no dije Mis frases Dije yo Me dijo Pues ahí para la otra Póngase listo Porque si no Se las van a robar Qué experiencia Y de ahí No le volvió a pasar Nunca más No bro Uno aprende Esos son los aprendizajes De la vida Eso es lo Yo creo que es lo bonito De la vida La vida es Es aplaudirse También a uno mismo Uno no puede Uno menospreciar Nunca su trabajo Por pequeño Mediano Grande que sea Son logros Todos los logros Tienen un Tienen una validez Tienen Tienen orgullo Tienen peso Tienen Tienen historia Tienen esas cosas Que uno guarda En el corazón Yo He hecho tantos personajes Que yo siempre he dicho Que viven dentro de mí De alguna manera Viven dentro de mí Me han hecho más fuerte Me han hecho aprender Más de la vida Viven dentro Porque a veces Yo me siento raro Me siento como El personaje Dale Wow Interesante eso En serio Porque cuando uno Acaba un proyecto Normalmente yo cuelgo La último cambio De la ropa Del personaje Y me despido de él Me despido de él Pero me doy cuenta Que de repente Me sorprenden Dentro de mí Porque he hecho personajes Muy 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 bonitos Hacen operaciones Esporádicas En algún momento O en situaciones De su vida De pronto Sale Eso estaba Súper interesante Primera vez De los actores Que ha entrevistado Que alguien me dice Un detalle Como este Bien interesante Yo No 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 Esa alucinación Ni nada Aparte Yo tengo Cosas ahí Raras Ahí Entonces De alguna manera Yo veo Sus personajes Que están Dentro de mí Y te digo Wow Digo bueno Ahí están Porque Tengo 40 años Haciendo personajes Que no soy yo Entonces No sé si he hecho 50 60 70 No sé Qué cantidad De personajes Ni tampoco Podría Este Ni atinar Lo vaya Pero o sea Viven dentro de mí Ahí están Son los que me han enseñado Son No sé Cada vez que me subo A un escenario O sea O entro a un set Vuelvo a ser Como un niño Vuelvo a ser Como La primera vez Tiemblo Me Me entran nervios Y todo eso Pero porque es el estar ahí Que es vida Es crear ¿No? Es crear Es ese Entonces Ese compromiso tan grande Que tengo yo Con mi trabajo O sea Se me hace un budo En ese rato Entonces tengo que relajarme Sentir eso Para poder O sea Crear ese personaje Y disfrutarlo Exacto Pero pues por aquí Tengo una pregunta Interesante Que si ¿Cuál ha sido La escena Más difícil Que ha tenido Que hacer? Todas Todas No hay escena fácil No hay una escena fácil No hay una escena difícil Todas tienen un compromiso De lealtad Con el personaje Uno no puede decir Esta es más fácil No Todas Todas han sido difíciles Tienen un compromiso Porque tienes que hacerlas Con el corazón Porque tienes un compromiso Con esa Con esa línea Tienes un compromiso Con ese personaje Tienes un compromiso Con esa escena Entonces para mí Todas Todas han sido difíciles Porque Como te digo hace rato O sea No voy Y digo una línea Por decirla La digo con intención La digo con el personaje Entonces tienen un compromiso Tienen un Pues un back Atrás Un estudio Donde digo esto Hay que cargarle Este sentimiento Esto lo otro O sea Nunca voy Y digo una línea Así Hola No Siempre A todas Le pone el mismo esfuerzo O sea Una línea Dos líneas O un monólogo A todo es lo mismo Hasta un gesto Siempre digo Pues como lo voy a hacer O sea Tengo que construirlo Correcto Es un compromiso El construir algo nuevo Pues es un reto No No es así tan fácil Porque no cualquiera Se sube en el escenario Y dicen Ay va Dile esto O sea No No hay No hay línea fácil No hay escena fácil Todas tienes que Tienen que Te tienes que entregar a todas Todas tienen su importancia Por acá tengo otra pregunta Que nos hace Leslie ¿Cuál ha sido la novela Que más lo marcó Como actor? Entre el amor y el odio Fue cuando Hice una Hice el sacerdote De esa telenovela Anteriormente había hecho Una participación muy grande En una novela Que se llamó Morir dos veces Con Eduardo Palomo Y ahí debutó Leti Calderón Como protagonista Fue la Este Cuando la La primera vez Que ella hizo un protagónico Y todo Y me dio Me abrió mucho las puertas En televisión Esa novela Morir dos veces Pero así que Cuando ya la gente Me Me identificó Más Ay mal parecido Ah el actor de la novela Fue esa Esa novela Entre el amor y el odio Hacía yo el personaje De un sacerdote Que se llama Jesús Alarcón Y era Mis hermanos Eran el Loco Valdés Imagínense El Loco Valdés Ya había Uy se me olvidó El otro nombre De otro actor Que era un conductor Muy famoso En ese tiempo Sergio Se me olvidó La pide Ojalá no me esté viendo Si no me va a pintar la madre Sergio Alarcón No sé si lo conocí Alarcón Alarcón Y Sergio Alarcón Y el Loco Valdés Y yo éramos los Este Los este ¿Cómo se llama? Los hermanos Ahí como los hermanos Entonces Esa novela me marcó mucho Y fue una gran oportunidad De Salvador Mejía Salvador Mejía Y básicamente La oportunidad Me la dio La escritora Liliana Wood Recuerdo que estaba yo Parado allá afuera De Televisa Bueno afuera Afuera del edificio Productores Y estaba Sergio Este Chava Mejía Salvador Y estaba ella Que era su escritora De cabecera Yo me acuerdo Que me señaló ella Y ahí quedó Entonces al poco rato Iba yo en el periférico Ya saliendo de Televisa Y todo Y en ese rato Me entró un Un telefonazo De Del director de casting De 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 Salvador Mejía Y me dijo Oye Salvador Liliana Quieren que hagas un personaje Entonces Este ¿Cuándo tú puedes pasar A firmar el contrato? Le dije Ya brother Me regreso Y voy para allá Y yo ¿Cuándo? Ahorita Wey Ahorita Hoy te lo firmo En serio Siempre he sido Un hombre De mucha pasión En las cosas Soy un hombre Muy Y no No hace el sentido De la presunción Jamás he manejado La presunción Como Como un estandarte O una imagen mía Sino que Lo digo Siempre con el afán De De la trascendencia De aprendizaje Para muchos Que empiezan O sea No No perder Nunca esa pasión No No perderla Volver Es como Como si fuera Mi primera oportunidad Entonces yo la agarro O sea Dije No Ahorita me regreso Y voy para allá Y eso era A las 7 de la noche Me dijo ¿Qué tanto tiempo Te tardas? Dije Brother No que llego Ahí Y me esperaron Y firmé el contrato Firmé el contrato Y fue una historia Muy bonita O sea César Évora Era el protagonista Debutaba como protagonista Susana González Era su primer Protagónico De Susana González Muchos actores Debutaron también En esa En esa telenovela Y fue Es como Cuando hice un personaje Que Que dije yo O sea Que no No que me fuera complicado Pero no era yo Era un sacerdote De hecho Viví la experiencia Estando en la ciudad De Guanajuato Que ahí hicimos La gran parte De la telenovela Este Donde estaba yo En la iglesia Y se me acercó Una señora Y me agarró la mano Me besó la mano Y todo Te quiero confesar Venía y llore Y llore Y llore Y llore Y llore Y yo en ese rato No supe que decirle Me comporté Como un sacerdote Sí, sí Aquí la señora Dios y esto Lo otro Aquello Me quiero confesar Permítame Yo no la podía confesar Le podría dar la bendición Nada más Pero la confesada Tantito Yo arreglo Los asuntos Y ahorita Regreso con usted Y me fui de ahí Hasta donde llega A veces La verdad De un personaje El comportamiento Tanto físico Como con la vestimenta Para que la gente Llegue A reconocerte Y eso Esa es una de las anécdotas Que tengo De ese personaje Y agradezco mucho A Chava Pero sobre todo A Liliana Wood Porque Ella confió mucho en mí Confió mucho en mí Y después me dio Otros personajes Muy bonitos también Siempre hay personajes Característicos Que eso es lo que A mí me gustaba mucho O sea A un borracho Entonces Hice personajes muy bonitos Con Liliana Y una persona A la que eternamente Estoy agradecido Con ella Igual con Chava Mejía Y con Con todos los productores Que me dieron Mis buenas oportunidades Agradecido Agradecido Con todos ellos De corazón Profe Por aquí me preguntan Que si Qué tan difícil Es Memorizar Un guión Estamos hablando Que en aquel tiempo Cuando inició Usaban Apuntador Pero tenías De alguna manera Tenías que memorizar Tenías que estudiar Hay que estudiarlo Es que Mira ¿Sabes qué pasa? Que nada es difícil Todo requiere práctica Nada más Es práctica Es práctica Ah no Qué complicado Cuidado No O sea Es práctica O sea Creo que lo difícil Lo hacemos nosotros Nosotros le damos Como esa dificultad Al producto A la formación Nosotros somos Los que creamos Ese caos Cuando O sea Es práctica Yo es lo que le digo A los actores O sea No me vengas A decir De memoria Aquí tú Líneas O sea Hazme un personaje La memoria Ya la tienes O sea No 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 Trates de decírmelo Perfectamente O sea Dame un personaje Entonces Es práctica Es práctica Todo es práctica Porque Nosotros lo manejamos También como un músculo Es un músculo Digamos Abstracto Pero al final de cuentas Es un músculo Que tienes que estar Ejerciendo 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 Ejercitando Ejercitando Para que tu mente Sea muy Muy práctica Para memorizar ¿Cuál fue esta primera Oportunidad En el cine? En el cine Fue Uy No me acuerdo Ahorita Viene El El Nombre En aquel tiempo Se hacían muchas Películas De lo que era El videojuego No sé si Tú Lo Llegas Sí Sí Recuerdo Muchas películas Y esas películas Este Hicimos Hicimos Muchas Muchas Películas No Con exactitud Fíjate Fue tanto Lo que hicimos De una Y en una Otra Y luego Otra Y todo Que no recuerdo Ahí trabajé Con Mario Almada Con los Almada Con No sé Cantidad de actores De aquel tiempo Que venían Del cine Y todo Y te digo O sea No recuerdo Mucho Del nombre Así como exacto Y con la cantidad De personas Yo me metía En todos lados Yo Me decían Ahí voy Yo te la hago Yo te la hago Entonces Era tanto Lo que trabajaba Que no No me acuerdo O sea No me acuerdo Que siempre estaba trabajando Corría de una para otra Vamos a hacer casting Y todo Y llegué a hacer muchos comerciales También como modelo También en México Pero no recuerdo Con exactitud O sea Las películas La verdad O sea Hice De narco De matón De bueno De malo De borracho De todo Profe Por aquí Tengo Un vecino mío Que sueña Con ser artista Entonces Quiere pasar A saludarle Por aquí A ver si Le doy chance Que venga No pues que Que pase ¿Qué onda? Vamos a aprovechar Aparte de que toco La guitarra El vecino Acuérdese Que también Yo toco las maracas ¿No? Acuérdese Que yo he venido A tocarle las maracas A usted también ¿Eh? Tampoco se me haga Así Le gusta que le toquen Las maracas Vecino Estamos en confianza Así que Acéptelo Acéptelo Pero todo es orgánico De una manera orgánica La neta Y entonces Bueno A mí sí me gustaría Que me hicieran Una prueba De talento Como la merezco Porque la neta Es algo que Yo he soñado Yo me veo un día Recibiendo el Oscar ¿No? Entonces Pues si no es el Oscar Pues que sea La María Pero que sea alguien ¿No? Que me reciban Por lo menos La neta Muy buena onda El profe ¿Eh? Me cae bien Como se ríe el profe La neta Un día lo voy a invitar Aquí Echarnos unas chelas Aquí En mi depa ¿No? Porque aquí No te dan ni agua En este depa Bueno carnalitos Me tengo que ir Porque hay que seres Que me llaman Por favor Pasen allí Disfruten Y no se olviden de mí Porque todos Para mí En este edificio Son mis amigos ¿Eh? Les cuento a ustedes De que Si no son mis amigos Son mis enemigos Así que chido Y orgánico No es un vecino Que tengo por aquí Siempre se me viene A meter a este programa Ármalo Así es Bueno por aquí Tengo Este Varias Preguntas Así que Díjame Aprovecho A saludar A todas las personas Que tenemos por aquí Hemos llegado Hasta 30 personas Ya por aquí Saludándonos A ver Heidi Cardona Antonio Si pueden poner El país Donde se encuentra Me gustaría Para saber De donde nos ven Creo que Antonio Está en Venezuela O No Giancarlo Está en España Creo también Bueno Disfrutar con Lila Está en California Brenda Thompson Vibras positivas Saludos Chris Daimoné Que se encuentra En el puerto De Veracruz Yajaira Que se encuentra En Venezuela Saludos A Pablo García También Gustavo Por aquí Está Saludándonos También Gustavo O'Brien Bueno Tenemos Bastantito Público Por aquí Hagan preguntas Que el profe No tiene problema Con Con este Contestarles Lo que Quieran Profe Hay algo Que yo Soy sociólogo Entonces Siempre me fijo Mucho En las temáticas De las telenovelas Principalmente Que fue Hice mi tesis Analizando El mensaje De las telenovelas Y a quienes Van dirigido Principalmente Actualmente A su Consideración ¿Cree que La narrativa De la telenovela De los años Ochentas Que fue el boom De las telenovelas Ha cambiado De una manera Radical Para bien O para mal Al día de hoy? Si O sea Radicalmente Cambió Antes De hecho El lenguaje Era hasta cierto Punto Poético Era una forma Muy Vaya Muy formal De De hacer una declaración De amor De hablar con la papá Con la mamá Ha cambiado muchísimo Mucho Mucho Actualmente La La televisión Se convirtió en algo Anteriormente Digamos que era como un cuento Digamos que era la cenicienta Todo el tiempo Y ahorita Se volvieron la realidad Ahorita es la realidad Que vivimos La realidad De los narcos La realidad De los funcionarios O sea Corruptos La realidad De un pueblo La realidad Del mundo Hasta cierto punto Y anteriormente La televisión Digamos que Tenía ese Como esa función De entretener De entretener Entonces nos entretenía Con ese cuento Con el cuento De la cenicienta Que lo hizo Talía Que lo hizo Lónica Castro Que lo hizo Lucía Méndez Que no Todas Castro No sé Tantas personas Con todos ellos Tuve la oportunidad De yo De trabajar De convivir En escena Pero Nos contaban un cuento Era un cuento Donde el malo Era hasta cierto punto Un villano De barlos Digamos que Era malo Por conciencia De amor O inconsciencia Más bien de amor Porque se enamoraba De la persona equivocada Que era la protagonista Pero al final de cuentas Era un cuento Era un cuento Que entretenía mucho Y actualmente O sea Ahorita ya no es un cuento Ahorita ya la televisión Ya las series El cine mismo Documentales Nos hablan de la realidad De un país La realidad de un pueblo La realidad tan cruda Digamos Del mundo Ya no la exponen De hecho nosotros Llegamos a representar Ya personajes muy fuertes Muy corruptos Muy Entonces Al final de cuentas Es un lenguaje más Real Entonces el cambio Si es Radical Radical De hecho ahorita Me gustó mucho De hecho Días pasados Puse de Univision Y me di cuenta Que Televisa Volvió a producir Telenovela Eso me dio mucho gusto La verdad Porque entretiene mucho La verdad Que la novela Es como Es como que En aquel tiempo Se juntaba la familia Para ver la telenovela Ahorita todo Lo ve en una computadora Lo ve en su teléfono Lo ve en su televisión En su cuarto Y anteriormente no Nos juntábamos En la familia Para ver la telenovela Para ver la novela Para ver la programación De En aquel tiempo Estaba Televisa La programación Veíamos en los de comedia Veíamos la novela Y luego el noticiero Pero siempre Acuérdate No sé si te tocó Siempre era como El sentido familiar Y actualmente No 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 este No lo es No No lo es O sea Actualmente tiene O sea No sé No estoy peleado Yo ni con lo viejo Ni con lo nuevo Yo a final de cuentas Tengo que hacer Pero sí Si hay una diferencia Impresionante O sea Muy muy Y bueno Por ejemplo Tanto las temáticas De las telenovelas Han ido cambiando Pero también La forma de actuación ¿No? Tenemos que Recordar De que Cuando inició La televisión Quienes Quienes Protagonizaron Las telenovelas Eran los que eran Actores de teatro Entonces del teatro Se cambiaron A la televisión Y de alguna manera Se llevó El drama Teatral A la televisión Y se lleva La forma A la televisión Y pues Por dando De cuenta El Por qué Tanto dramatismo Y todo esto Hay que recordar Que la Que la novela Que la telenovela Nace de la Radionovela Radionovela Correcto No me quieres Si te quiero Entonces para que Ellos El espectador Podría escuchar Esa Esa Peleas Fuertes O esas cosas Se exageraba Exageraba Te odio Te odio Entonces Se odian Entonces había que darle Tanta verdad A la A la actuación Que había que actuar De más Había que actuar De más Porque Era auditivo Era radionovela Si ¿Me entiendes? Entonces al pasar La telenovela Se llevan también eso Y entonces en aquel tiempo Era muy importante Hablar con los graves Y todas estas cosas Y hablar tan pausado Y todo Entonces Era actuar En aquel tiempo Si era actuar Ahorita es No action Que a final de cuentas Es actuar Porque representas Un personaje Pero o sea Técnicamente Se le llama Action No action Entonces de alguna manera Es Es eso Pero si Anteriormente De hecho o sea Tenías que venir de teatro Para poder trabajar En la televisión Si tú no habías hecho teatro Era así como ¿Cómo no he hecho teatro Este hombre? O sea Mal visto Un espécimen raro Te veían O sea Si tú no habías hecho teatro O sea ¿Cómo tú estás aquí En la televisión? ¿Cómo te encuentras En el cine tuve? Y aparte Era Era hasta cierto punto O sea Bueno A ver qué hace este muchacho A ver qué hace Ponte a actuar Vamos Venga Pero o sea Trabajar así 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 con ellos Y después viene un poquito La diversidad ¿No? Que es un poquito Lo que es la comedia Situación Combinada con el melodrama Que es la El melodrama Sí La chiquita Pero picosa Todas esas novelas De Bélica Castro O Thalía ¿No? Que a final de cuentas Pues manejaban un lenguaje Muy Muy Este Popular No Es como Maldita vecina Era un lenguaje Muy Este Que no era común Digamos En el En la cotidianidad De las De las familias Correcto Exageraban un poco No Maldita Oye Entonces Eso Eso dramatizaba más Y gustaba mucho a la gente Gustaba mucho a la gente Tanto que hacían O sea Parodias Vaya De No Tanto que hicieran Parodias en la televisión La gente Hacía las parodias Dentro de su casa Armaban su Su Teatrita y todo Para Para representar Esas escenas Maldita Y actualmente Los memes Están por todos lados También Son épocas Son generaciones Son este Pues son estilos Son estilos Estilos que Siempre va Actualizándose Todo Entonces Se va Actualizando También Porque anteriormente También Uno trabajaba así Anteriormente No No podía sumar Ninguna palabra A tus textos Tenías que respetar Las comas Los puntos Los signos Tenías que ser Muy claro Porque Venía Hecho por O sea Gente de teatro De hecho Ahorita Tú ves una telenovela De ochentera Y el lenguaje Es poético El lenguaje Es bastante Bastante poético O sea Está hecho por Escritores O sea Muy 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 Bueno O sea Esos melodramas Que escribían Así tan Tan trágicos Tan todo esto O sea Tienen un tinte Poético O sea Muy 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 Bien logrado No común Dentro de un lenguaje De lo que era el pueblo Sino que había Esa distinción Del lenguaje Y todo eso Piensa que Los valores Que transmitían Las telenovelas Antiguamente Era mucho Mejor La forma De transmitirlo Que las actuales Lo que pasa Es que Anteriormente O sea La división Eran dos Dos misiones Los ricos Y los pobres O sea No había No había O sea Los valores Se manejaban A través De Qué valores Tienen los pobres Qué valores Tienen los ricos O sea Cómo manejan Los valores Los ricos Cómo manejan Los valores Pobres Qué tanta lealtad Tenías tú Con tus valores Esa era Esa era Esa era Más 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 La realidad Y se creaba Dentro de una Diosengracia Los ricos Y los pobres Entonces Actualmente No No puedes tú Valorar eso Porque Son otras historias Son historias Muy Muy diferentes De hecho Hay historias Ya de Como decir Vapinal O historia De Rigo Tobaro Entonces Pierden Pierden Como ese Como ese Encanto De valores Porque hablan De vidas Bastante Bastante Tormentosas Bastantes Que actualmente Es lo que le gusta A la gente A partir de que nacen Los programas De chismes De No Que se casó El otro la dejó Que esto Que el otro O sea El mundo artístico Pierde Eso 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 interno Que existía Antes llegar a un actor Era muy difícil O ver a María Félix O ver Este Ernesto Alonso O sea Había Había como esa Como esa Esa cosa Que no se sabía De ellos Entonces Nacen todos estos Programas De chismes Y entonces Empiezan a Hacer O sea Como Digamos Hasta cierto punto Suena fuerte Pero como un Prostíbulo Vaya dentro De Porque era más Importante La noticia De que Ella engañó A él Que realmente O sea Mandar un mensaje A través de una Telenovela Entonces Fíjate la diferencia Que existía Como Eso va Cambiando Era más Importante decir Verónica Castro Se metió Con otro hombre A realmente Ver Los valores De Verónica Castro Como un personaje Correcto Empieza a terquiversar Empieza a agarrar Otros matices Otros tonos Que actualmente Sí Porque esos programas Venden mucho Y digo Mi respeto es para ellos Pero o sea A veces Destruyen familias A veces Mandan mensajes Malos A veces No son No son Programas Aspiracionales Digamos Si no son Son programas Que hasta cierto punto Que degenera O sea Critican algo Que Que no tienen Por qué criticarlo Que no les importa Yo hasta cierto punto Llego a pensar Oye En verdad Esto le interesará A la gente O sea Lo que está Como No sé Un ejemplo Chiqui Rivera No sé cómo se llama Una señora Que sale todos Cuando yo a la televisión Volteo Chiqui Rivera No sé cómo se llama Digo Esta chava Cómo está En la televisión Todo el tiempo No sé si realmente A la gente le interesará Si perdió Con ese hombre O no perdió Entonces Yo nunca Como no le doy valor a eso Entonces yo Todavía me cuestiono Yo creo que la gente Tiene más problemas Como para pensar Si Chiqui Rivera Se enamoró O no se enamoró Si trae calzones O no trae calzones O sea Entonces Lo que era Ese arte Hasta cierto punto De llamarlo De la actuación Ese mito Esas cosas Se perdieron Se perdió Se perdió Porque ahora Las prostituyes A la gente Prostituyes A los actores A las actrices O sea Los prostituyes Entonces Se perdió Se perdió Esa cosa Esa magia Que había Entre la separación Del público Y las estrellas Entonces ya no existe eso O sea Ya no No existe ese mito De Ay cómo será La señora Hace su peinado Y había esa gente Que no salía Si estaban Bien vestidos Bien peinadas Y todo esto O el actor Un buen traje Y todo No salían Si salían de noche Salían con una bata Y todo No sé si Es que no es mito Eso era un mito Esa cosa Que se creaba La distancia Esa famosa Entre el espectador Y los artistas Antes era Había que hacer Vallas Para que pasaran Los artistas Ahora no Ahí pasan Y se agarran Y gritan Y tiran Trancasos Eduardo Yáñez Golpeando gente Se prostituyó Yo creo que Eso sería más El término Que yo le daría Hasta cierto punto Y bueno La pregunta Que tenía yo Pensaba hacerle Ya más o menos Me la contestó Porque era Este tema De que mucha gente Quiere ser Artista O actor O estar dentro De los medios Más Por la fama Que por Porque realmente Ame Lo que está haciendo Ya sea cantar A actuar Pero más bien La gente La gran mayoría Creo que andan En busca de la fama Gran mayoría de ellas Y es la forma En que manejan Yo creo Su vida Personal Personal Sí Son dos tipos de fama O sea Hay que saber Separar O sea Ese tipo de fama Porque hay fama De chismes Si eso es famoso Porque Se metió con fulana Mangana Perengana Claro No por un trabajo La fama El trabajo Actor Qué representación Qué obra Entonces son dos cosas Que hay que saber Diferenciar Digamos que Ahorita el potencial De la gente Busca más un chisme Para que lo conozcan Que realmente Hacer un buen trabajo Actoral Para que te conozcan Ahorita es más importante Crear chismes Crear ese tipo de cosas Y que te sigan En la calle Yo no sé La verdad Los periodistas Como si te dicen No quiero hablar ¿Por qué siguen? Siguen Al teléfono No habla Que esto Que no Claro O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no? Digamos que se perdió el respeto Sí Se perdió el respeto O sea Porque Si yo no te quiero comunicar nada Respeta mi silencio Ahora ¿Qué sucede? Que los actores Actrices Los pintores O toda esta gente Que se dedica al arte O sea También abrieron sus campos ¿Por qué? Porque buscan esa fama La fama Con la que empezamos el tema Entonces Por eso te digo Son dos famas diferentes La fama El chisme De llamar la atención Por esto Que es efímero Porque Una vez que se acabó Todo ese mundillo Ya la gente se olvida Y ahora hay que agarrar otro chisme Y el de tu trabajo No Yo he estado en Turquía Y hasta que me Oye usted Se la actuó Que te reconozcan Allá He estado en Rumania Oye me tomo una foto con usted Una actora Te reconoce por tu trabajo Yo nunca Porque Ni me interesa estar en un chisme Ni me interesa salir en la televisión Para que Que sea un chisme Me gusta verme actuar en la televisión Yo me veo Yo me veo actuando Ay Yo mismo me aplauso Me siento orgulloso de eso No me interesa lo otro Y el reconocimiento Te lo da la gente No es necesario que Muchas veces Te den un diploma O te den un trofeo El reconocimiento Siempre es la gente Me encantó su personaje Me gusta esto Eso es lo bonito La verdad Entonces No confundamos la fama La fama efímera A la fama osa Que te lleva a un trabajo Ok Por aquí Voy a tener una persona Que Voy a subir Que quiere hacer una pregunta Profa Perfecto Adelante Señor Rubén Carlos Señor Rubén Morales Un honor estar aquí Poderle hacer una pregunta Directamente Yo soy un actor Frustrado Si yo pudiera Mantenerme De algo Sería De actor De teatro La verdad Pero la vida Me ha llevado Por otros rumbos Entonces la pregunta Que yo le tengo a usted Es Sé que usted vive De su trabajo Y por ende Pues su trabajo Se puede desviar A donde está Lo lucrativo Y eso se entiende Perfectamente Pero si usted Se pudiera dedicar A Cierto formato De trabajo Y que de ahí Pudiera vivir ¿Cuál sería? ¿Sería el teatro? ¿Sería el cine? ¿O sería la televisión? Porque yo sé que este es Más teatro Y televisión Lo que pasa es que Lo que más da economía O sostiene En cuanto a pagos Digamos que es la televisión O ese cine Pero si esos campos No se te abren Pues ahorita Digo Cuando yo era chavo Más había La televisora O la televisora Entonces ahorita Hay muchas áreas De streams Hay muchas partes Donde uno Se puede uno producir Lo que pasa es que A uno no le gusta Arriesgarse O uno a veces No se siente Con la capacidad De crear Y todos somos creativos Todo existe A partir del riesgo O sea ¿Qué quieres? O sea Tienes que buscarlo O sea No porque no puedas Entrar a la televisión O no puedas Entrar al cine No eres capaz De crear tu O sea Tu propia plataforma O tu propio producto Para exponerme En una televisora O sea A nivel internet Stream O sea Entonces a veces Nosotros Nos cerramos la puerta Solos Yo te digo un ejemplo Ahorita Por decir Yo soy profesor Yo tengo ahí No sé Veinte alumnos Y yo los veía Muy inquietos No, yo trabajo Profe Que sean oportunidades Y a mí me nació algo Me nació algo Que dije Vamos a producir una serie Vamos a producirla Pero ¿Cómo? O sea Pues vamos a producirla Y ahorita mira Logramos ya el primer capítulo Logramos nuestro trailer Y ya lo tenemos En punto de venta Para Amazon Para Netflix O sea De alguna manera O sea Esa inversión De seis Ocho meses Que Que no más Podríamos dedicar Los domingos Porque también Trabajamos Entonces Nomás los domingos Creamos algo Ya para vender A una Amazon Para venderlo A Netflix Entonces Yo creo que Uno mismo Se pone como esas barreras Como uno Se pone como esas barreras Cuando ahorita El campo Es mucho más amplio Antes era muy complicado Antes si te digo Era mucho Mucho Muy complicado De hecho Si no eras Hido de artista Era muy difícil Que tú sobresalieras Pero o sea Ahorita hay tantos Tantos caminos Tantos caminos Para hacer cosas Y te digo Yo con la escuela Acabo de terminar El primer capítulo O sea No tiene gran inversión Económica Lo que sí tiene Es corazón Tiene entrega Tienes ganas O sea Quieren meterte En el mercado Eso es Lo que Lo que yo te puedo Responder a tu pregunta Claro Porque siempre escucho Que la gente Que vive de teatro Que dicen Que del teatro No se vive Pero realmente Para mí Es la expresión Más pura del arte Porque tiene Esa Retroalimentación Con el público Al instante Así como está Uno encima Del escenario Uno está recibiendo La vibra Del público Para mí Eso es lo que Más me llena Pero sí Siempre oigo Eso de que Dicen Que es de lo que De lo que menos Se vive Que es del teatro Entonces El actor ¿Cómo ha agarrado El teatro? Como un hobby Como un hobby Donde me satisfago O sea Se hace cuenta Que no gano ahí Y que yo gano Por acá Pero yo voy Al teatro Porque ahí siento El público Siento la gente Donde no te importe El dinero Entonces Se llega a ser Como un hobby Digamos Pero un hobby Profesional Por supuesto No es un hobby Vamos a jugar al teatro No, no es un hobby Profesional Vamos a montar una obra Profesionalmente y todo Sin la expectativa De cuánta cantidad De gente Pueden ir a verlos A lo mejor Vienen mal La familia Pero o sea Se convierte en un hobby Porque vivir del teatro Es muy difícil Ni en tiempos pasados Ni en tiempos presentes Siempre ha sido O sea La televisión Y el cine Siempre ha sido Como el sostén económico Del actor De hecho El actor de cine Estaba peleado Con la televisión No hacía televisión Pero ahora Nace televisión Porque ahí está el dinero ¿Entiendes? Entonces Se comercializa Todo Es como encontrar Qué hacer O sea Qué hacer Y aventarte a hacerlo O sea No Nosotros mismos Nos ponemos barreras Nos ponemos cosas Y si te gusta el teatro El teatro es un hobby Monta tu obra Monta tu monólogo Móntate con otra persona O sea Encontrar espacios Para hacer representaciones Hay cantidad El que montemos una obra No nos cuesta Porque nos traemos Un mueble de la casa Te traes otro de la cama Y la tía te presta O sea De alguna manera O sea Armas una obra de teatro Entonces No hay limitaciones Ni de eso Y principalmente Se refiere a lo de la edad También La edad no importa La edad no importa Acuérdate que Hay personas Que no han No han nacido todavía Y han salido En la televisión Y en el cine Están adentro De 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 la Wow De una De estar embarazada De una mujer embarazada Se usan para documentales Pum pum Aparecen Y aparecen en la pantalla Y no han nacido todavía Y hay personas Que tienen 90 años 100 años Y siguen saliendo En la televisión Siguen saliendo En las películas Y ya avanzaron Lo del medio Menos Cantidad Pero si nos vamos A los dos extremos Hasta el que no ha nacido Ya sale en la televisión Ya sale en un documental Ya sale en una película Se habla de nadie Y el que está Más 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 Viejo Por llamarlo de alguna forma Tiene 100 años Hay actores grandes Hay actores como Anthony Hopkins Que tiene 80 y tantos años Hay actores como Robert De Niro Hay actores No sé Jane Fonda Tiene 90 Sigue actuando Lo que pasa es que En el arte No existe la edad No existe la edad Porque la representación Es generalizada No es una obra juvenil No La vida es Demasiadas edades Desde Nunca es demasiado tarde Sí Este Bueno Tengo otras personas Por aquí En el severa Gracias Juan Carlos Gracias Te tengo aquí Esperando A ver Vamos Con Mi estimado Emanuel Hola Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas noches Muy buenos días Dependiendo la hora En la que estés Veas tu transmisión Es directamente En vivo Y en directo Desde Tras Bambalinas Con Freddy Córdoba El canal Más visitado Off the planet Exactamente Desde Chicago Este Mi amigo Manuel Tiene igual Un canal Este De entrevistas Sí Vive en la ciudad De Chicago Igual Tiene grandes proyectos Y él es un ejemplo De lo que usted Acaba de mencionar Un proyecto Que él Comenzó También Me Me identifiqué Y me apasionó Me apasionó Mucho Las palabras Que estaba Diciendo Rubén Y pues agradecido Freddy Por la oportunidad Digo También estoy aquí A nueve minutos De estar en mi Entrevista Con mi invitada El día de hoy Pero Pero me gustó Mucho Esas palabras Rubén Felicidades Te felicito Por todo Todo esto Que estás haciendo Y también Por tu trayectoria Y todo esto Gracias ¿Qué diferencia Para ti hay Entre el performance De un futbolista Al performance De un actor? Las luces O sea Al final de cuentas El ser humano Tiene que tener Pasión por lo que hace Ya sea La pasión De ser actor La pasión De ser futbolista La pasión De ser doctor O sea Lo que hace Es la luz Tu propia luz Es lo que La pasión No importa Quien seas Entonces En el fútbol Te preparas Física Mental Físicamente Obviamente Todos los días Entrenas Pero en la cuestión Actoral Sería 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 El ensayo Claro O sea El tomar Tres de actuación El ejemplo Tomar tareas de actuación Leer Jugar con la imaginación De repente Irte al parque Y crear un personaje Que anda caminando Irte a un mall Y crear un personaje O sea Al final de cuentas El ejercicio De la formación Actoral O sea Siempre tienes que estar contigo Tú no puedes No yo actúo Hasta que me toque Un personaje No O sea Al final de cuentas Actuamos Todo el tiempo Nos reímos De nosotros mismos Me quedó bien la mentira Me quedó bien O sea Actuamos Le metimos a nuestra esposa A nuestra novia A mi hermana O sea Siempre tenemos como algo Nunca Nunca en la vida Somos reales 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 Siempre tenemos Le metimos a la policía Le metimos al de De tránsito Le metimos al de la delegación Para conseguir un permiso O algo Entonces de alguna manera Siempre estamos representando Alguna Alguna escena De nuestras vidas Y ese es un ejercicio También de formación O entonces La preparación Es como La cuerda Que la carrera Del actor Es igual A la carrera Del deportista Si no se prepara No está listo Para el performance Claro Totalmente De acuerdo Y pues gracias Freddy Por la oportunidad Salud Y a toda la gente Que nos está saludando Antonio Y todos ellos De verdad que muchas gracias Excelente proyecto Te felicito Freddy Va súper bien Cada vez Me estoy haciendo Muy admirador Del trabajo Que está realizando Y síguele Mi brother Síguele Que los consejos Que dice Rubén Es eso La disciplina La constancia La resiliencia La dedicación Eso es lo que Te va a ir Encontrando Lo que andas buscando Para tu proyecto Y qué bueno Que traes gente Como Rubén Que yo Sí Yo lo Yo lo admiro Yo he sabido Un poquito De su trabajo Así que Pues muchas gracias Por traer este Este tipo de De gente Que de verdad Aportan Demasiado A esta plataforma Y la humanizan De esta manera Gracias Freddy Gracias a todos Gracias Rubén Lo único que te puedo decir Brother En nuestro canal No te deseamos el éxito Porque el éxito Eres tú Ok Échale ganas Lo mejor Lo mejor siempre Y la constancia Y la disciplina Es lo que te va a llevar A mantenerte Y tener éxito Siempre Felicidades Muchísima suerte Amén Igualmente Adicciones Chao Igualmente Bye Y bueno Por aquí le tengo Alguien más Que le va a hacer Otra preguntita Adelante Hey Freddy ¿Cómo estás Rubén? Un abrazo Bien Buenas noches Aquí Buenas noches Aquí como Acostumbramos a hacerlo Con los amigos Este Platicar Aprender Porque uno Como les comento Uno nunca deja aprender Yo aprendo Del esfuerzo de Freddy De tener un estudio De radio Tener su programa Y todo La constancia El seguir O sea Lo aprende Aprendo de ti Y el gran esfuerzo Y el gran esfuerzo Que hace Es la preparación El no perder Nunca El ímpetu O sea Uno aprende Uno aprende También De todo O sea Porque nos Contagiamos Y nos encuentras Uno de nosotros O sea Que eso es Que eso es muy importante Hay actores Y gente Que lo estamos viendo Y escuchando La entrevista ¿Qué utiliza Cuando usted recibe Digamos Bueno Rubén Vamos a hacer un proyecto Usted va a hacer Un papel antagónico ¿Qué utilizas tú Para crear un personaje En ese momento? ¿Qué técnicas O en qué te basas? O si desprendes El ser maestro Porque es que además De ser actor Eres maestro Eres director Eres escritor Eres mil cosas Entonces ¿Cómo haces Para separar todo eso O lo unes Y lo utilizas Para crear un personaje? Bueno Básicamente Empiezo Por la De dónde viene El personaje De dónde viene El personaje Y su historia Y como hablamos Hace rato Todos los valores Que tiene el personaje Entonces empiezo A jugar Con los niños Para prestárselos A él Se los presto Y es como yo Empiezo a interpretar Siempre Mi teoría Ha sido como muy Muy clásica En el sentido de Si yo fuera Si yo estuviera ¿Cómo sería Y cómo me comportaría? ¿Por qué Adquiero Esa técnica Hasta cierto punto Que se puede llamar? Es porque Para darle Mi personalidad Al personaje O sea Si nosotros Vemos un personaje Que se lo El mismo que me dan a mí Digamos Se lo dan A cinco personas más Pues cada quien Le va a poner su O sea Su sentimiento Su forma de ver Por eso Los directores Actualmente No dirigen Que crean El compromiso De crear Entonces ¿Cómo creas? A través ¿Cómo sentiría Este personaje? ¿Cómo lo interpretaría Yo este personaje? Respetando Siempre al escritor Pero siempre Mis sentimientos Para poderle dar Vida Para no Pensar En diálogos Sino pensar En sentimientos Que es lo que va a crear La realidad De unos diálogos Este es como Yo creo Siempre un personaje Y al final De cuentas La teoría Máxima Si no me la creo Yo Nadie Entonces Necesito verdad Necesito crearlo Con verdad Necesito vivir Realmente El personaje Entonces me meto En el personaje Me meto O sea Que puede sentir Que el personaje Tiene un conflicto Con su esposa No es que analice mucho Creo Trabajo más Sobre Lo que llamo El instinto Entonces Trabajo más En ese instinto Preparo mucho El sentido De la información Subconsciente Almacenar información Para crear consciente Cuando interprete El personaje Y tú sabes De antemano Que cuando nosotros Actuamos Nos salen otras cosas O sea Otras cosas Porque Tenemos información Para crear Entonces Lo más importante No es que digan Los diálogos Sino que vivas El personaje Entonces Esas son Mis Digamos Mis reglas De crear Un personaje Correcto Gracias maestro Un gusto Siempre verte Mi querido Ángelo Aquí estoy Escuchando su Aprendiendo Como siempre De usted Bastante No dejes nunca Prepararte Las cosas Llegan Cuando tienen que llegar Es simplemente Uno Seguir caminando Seguir caminando Caminando Y sobre todo Que lo más importante Creer en ti Sí señor Como yo decía Tú crees que eres actor Eres actor Si tú no crees que eres actor La gente no te va a creer Cree en ti Eso es lo más importante Así es Y bueno Ángelo Aprovecho de hacerte En público Una invitación Para que vengas A una entrevista Conmigo Las personas Que no conozcan a Ángelo Se llama Ángelo Jamaica Él es colombiano Es actor Comenzó en el teatro Y bueno Ya tiene igual Una carrera En telenovelas Y tiene por ahí Algunos trabajos Que espero pronto Me pongo de acuerdo Contigo Si gustas Para venir A platicar aquí Conmigo también Y que A dar a conocer Lo que has hecho Por supuesto Que sí Freddy Sería un placer Como siempre Yo estoy muy dispuesto Para todo Ok Muchísimas gracias Gracias a ustedes Les mando un abrazo Gracias Lo quiero maestro Chao chao Está entrando Una llamada Por aquí Sí Vamos a ver Bueno Cuando me hablan De Rubén Morales No me están hablando Simplemente De mi maestro Me hablan De Un mejor amigo De un padre Para mí Me hablan De mi motivador De esa fuerza Que todos los días O que en cada momento Me motiva A ser mejor persona Mejor actor Es un ejemplo de vida No solamente para mí Sino para muchas personas Es un ejemplo de artista Es un excelente profesional Es un excelente ser humano Excelente padre Excelente amigo además Porque He entablado Una relación de amistad Con él Única Verdadera Es una persona Es una persona En que puedes confiar Es una persona En que le puedes pedir Un consejo Que te lo va a dar De corazón Rubén Morales Además de un excelente Profesional Excelente actor Excelente director Excelente maestro Es una excelente persona Es un excelente ser humano Te quiero Rubén Eres mi amigo Eres mi todo Eres mi motivación Eres esa motivación Que me incita A seguir soñando Y a seguir luchando Por mis sueños A seguir disfrutando El proceso A saber que cada no Me acerca A un sí A seguir tocando puertas A darme cuenta Que la edad No existe Que este mundo Es para soñar Para vivir al máximo Y para hacer las cosas Hoy Te quiero Rubén Un abrazo grande Igualmente La sencillez Es el arte del triunfo Quise comenzar Con esta expresión Para describir Lo maravilloso Que es el profesor Rubén Morales Una persona Que hoy Debe estar contigo Freddy Y bueno Muchas gracias Por darme la oportunidad De enviarle Estas palabras Al profesor Lo describo De esta manera Porque exactamente Esa sencillez Con la que Él imparte Toda la educación Que nos da Sin duda Lo hace único Un excelente actor Un excelente maestro Y quiero decirle Profesor Que de usted Pretendo aprender Muchas cosas más Muchísimas cosas Además del no acting Además de la improvisación Crecer Y entender Siempre cada una De sus palabras Y sus consejos Créame El último fue fabuloso Si nos dedicamos A alcanzar nuestros sueños Vamos a ser felices Y yo voy por esa felicidad Gracias profesor Gracias por darme Esa oportunidad De compartir con usted Recibo un abrazo Y espero que siga Alcanzando Todos sus sueños Y con usted Vamos a estar Todos nosotros Así que Un, dos, tres Gracias Profe ¿Qué onda maestro? Solamente quiero agradecerle Todo lo que ha hecho Por mí Los consejos Las enseñanzas El tiempo Que nos ha dedicado A todos Es usted Una gran persona Un gran ser humano Y un excelente maestro De verdad que Muchísimas gracias Por sus enseñanzas Por su tiempo Dios lo bendiga Le dé mucha salud Como le dije En una ocasión Yo le deseo Los tesoros Del alma Del espíritu De la mente Y del bolsillo Un abrazo maestro Hola profe Hola profe ¿Cómo estás? Saludos a todos A toda la producción Hola Freddy Un placer Gracias por la oportunidad De poder expresarme Por este medio Y dejarles saber Lo importante Que es este hombre En mi vida Rubén Definitivamente Es una bendición Tanto en mi mundo Personal Como En la parte laboral Siempre he dicho Que tenerlo como Coach Es una ventaja Por todos los lados Pero tenerlo como amigo Es una bendición De veras que Pienso que Rubén Ha sido Esa persona Que todo el mundo Desea encontrar En su trayecto Para poder llevar Cómo se balance En su vida Tanto en lo personal Como en lo profesional El profe Es mi coach Mi amigo Mi hermano Mi papá Este Mi profe Todo De verdad que sí Es un hombre Con las palabras Sabias Exactas Oportunas Adecuadas Para poder llevar A cualquier Nuevo talento Por el camino Correcto Te mando un abrazo Profe Te quiero muchísimo Y de verdad Que este Ha sido Una bendición El conocerlo Y tenerlo en mi vida Espero que sea Para siempre Un profesor Que yo admiro muchísimo Siempre me dice Mija Usted luche Por sus sueños Usted luche Porque usted Lo va a lograr Pero si sigue luchando Profe Amo que usted Siempre esté motivándonos Para ser mejores personas Para ser Para cumplir nuestros sueños Igual que como usted Lo ha hecho Igual que como Nosotros creemos en usted Que lo va a lograr Que se va a poder Ganar ese Oscar Que usted se merece Nosotros estamos aquí Para usted Como usted está Para nosotros Nosotros Sus estudiantes Sus hijos postizos Al menos Yo me siento Una hija postiza Lo queremos Muchísimo Y lo queremos Ver triunfar Más aún Porque ya usted En sí Ya es un triunfador Por la persona La increíble persona Que usted es Por el increíble Profesor Que es Papá Y actor Usted Es una de las mejores Personas que yo Conozco en mi vida Y tal cual Como usted me dijo a mí Que ojalá Usted esté vivo Para verme triunfar No sabe cuánto Yo quisiera Nosotros Quisiéramos Verlo triunfar Verlo en Hollywood Con su Oscar Con sus Emmys Con todo lo que usted se merece Porque Sinceramente Usted se merece Todo lo que usted se propone Nosotros queremos en usted Y lo queremos muchísimo Bueno quiero agradecer Este A cada uno De los Chicos que Me hicieron el favor De Mandarme este video Para felicitarlo Y bueno Creo que es un detalle Que yo quería hacer Porque Igual Opino lo mismo Que ellos Es una persona Que Entrega el corazón Enseñando Y esa era La siguiente pregunta Que tenía ¿Cómo nace esto De comenzar A enseñar Lo aprendido? ¿En qué momento Dijo Voy a comenzar A dar clases? Porque esto Igual siento Que es como El siguiente paso Que tengo que hacer En mi vida ¿No? Nace Espontáneamente Nace espontáneamente Platicando con los actores Y nace Desde el punto de vista Cuando yo empecé Me enseñaron Entonces Yo tengo el compromiso De enseñar ¿Qué es lo que más Aprende Cuando enseña? Lo que más Aprendo Es Uy Es difícil Contestarlo Porque Es una satisfacción Es una satisfacción Cuando yo los veo En un escenario Cuando yo los veo En un set de grabación Cuando yo los veo Trabajando profesionalmente Cuando Los veo cantando Como Isa O sea Cuando veo a Lilibet Con esas ganas Y trabajando Esa es mi satisfacción O sea No hay satisfacción Más grande He llorado en silencio He llorado en silencio Viéndolos Porque No es que sea mi logro Es Es Que significa Que lo que yo les enseñé O transmití O sea Ahí está plasmado Ahí está plasmado Digo Bien Y te confieso He llorado en silencio Viéndolos en la soledad En mi cuarto En la Mi soledad Te manejo Muchas veces He llorado Les ha dicho He dado algo De lo que a mí me dieron Si a mí me enseñaron Yo tengo el compromiso De enseñar No, qué bonito Muy bonito Lo que menciona Porque creo que Es una gran satisfacción Que siente Y como bien mencionaba Isa Yo creo que Así como mucha gente Le puede ver como padre Igual usted Ve como hijos A cada uno De nosotros Y obviamente Se regocija Con el éxito Que Pequeño O grande De inicio Que puede tener uno Al principio Pero si siente Ese gusto Entonces es un Un placer Doble El que siente El poder enseñar Y poder ver Esos frutos Y aparte El agradecimiento Que tiene la gente Con usted Por todo lo que Han aprendido Porque creo que La gente que da Las cosas Con amor Y compasión Tarde o temprano La vida Se lo recompensa Y la mejor Recompensa Es este Cariño Recíproco Que uno recibe Como estas palabras Tan bonitas Que mencionan Cada uno de ellos En lo personal Yo igual Ya se lo he dicho Muchísimas gracias Para mí fue como Un segundo aire Reiniciar En la cuestión De la actuación Y por ahí vamos Pero es Mucho más Importante Y ya eso Lo he analizado El haberle conocido Porque Como ser humano Es una gran persona Honestamente Y creo que Siempre Todo lo que hace Lo hace sin esperar Recibir nada A cambio Porque tiene la pasión Y sobre todo El compromiso Que bien menciona Y eso es Bastante Bastante bonito Por aquí tenemos Muchísima gente Este Saludándole Gente Que le manda Muchos abrazos Saludos A algunos Que son gente Que me vienen A visitar Siempre por aquí Tenemos De diferentes Partes De Latinoamérica Así que Bueno Vamos Con la parte De El crossover Le gustaría Lanzarse A la cuestión Del mercado En inglés Es mi sueño Cuando empecé Empecé Pensando en eso Luchando por eso Y sigo luchando Son casi 40 años Y sigo luchando Sigo luchando Porque Sé que un día llegaré Sé que un día Estaré ahí Y no tengo La La menor duda No Jamás me canso Siempre está En mi mente Y Sigo luchando Yo cuando dije Cuando empecé Esta carrera Mi primera idea En mi cabeza Es Me voy a ganar Un Oscar Y sigo luchando Para ganar Un Oscar Sí Claro Siempre hay que Pensar en grande Con esas ideas Pero Igual Platíquenos Tiene ya Algo de experiencia Por ahí Tiene algunas Participaciones En inglés Ya Hace poco Hizo alguna Sí Hice una película En inglés Mi primera experiencia Este Hablando inglés Y ahorita me estoy Entrenando cada vez más Pues Básicamente Yo por el tiempo Que tengo Yo tengo que Tomar cursos Como se llama Online Es muy difícil Ir a una escuela Porque no tengo horarios Entonces Si yo tuviera horarios Pues o sea De 7 o 9 Voy a la escuela De inglés Como no tengo horarios Tengo que hacerlo todo Este Pues a través de la A través de programas Online Y todo eso Entonces voy Y voy cada vez mejor Con mi Con mi inglés Debería ya estar mucho O sea Súper súper bien Se dice O sea Siempre he pensado Que todo tiene un proceso Yo la verdad O sea Yo tengo una frase Que es O sea Muy bastante personal Yo siempre digo Yo no tengo prisa Yo tengo fe Correcto Para mí es muy importante O sea Todo se acomoda Con su tiempo Si ahorita estoy haciendo Esto es por algo Mañana podría hacerlo otro Pero siempre le dejo El tiempo El tiempo que es Le doy verdad Le doy entrega Le doy pasión Y digo Ahorita voy por aquí Entonces Por eso yo siempre he dicho Yo no tengo prisa Yo tengo fe Eso es muy importante Profe Hablando del crossover Por aquí tengo Este Un Un productor De Hollywood Precisamente Que quiere Decirle algo Vámonos Yo soy Mister Severo El Mero Mero Y el día de hoy Vine a este programa Porque Me dijeron Que está De visita Rubén Morales Este gran actor Mexicano De las telenovelas Y yo Como soy Uno de los mejores Productores De Hollywood Que caza Estrellas Quiero ayudarlo Para que haga el crossover Aquí En Hollywood Y ya le tengo Por ahí Una película Así que Por favor Póngase atento Mire Vamos a repetir Una versión Latina De esta famosa película Terminator Esta película Que fue tan famosa Con mucho rating Hace algunos años Haremos una nueva versión Algo diferente Y lo queremos a usted Porque sabemos Que tiene la capacidad Historiónica Para poder Salir en esta película Usted es la elegida Y mis paparazzis Han encontrado Un secreto suyo Un secreto Muy importante Usted debajo De su cabeza Sabemos lo que tiene Esta foto Que conseguí Nadie la conoce Y nadita esta foto Y creo que por eso Quiero que me firme Este contrato Del cual Son 20 millones De dólares 20 millones Pero Con sus perritos Pues quiero decirle Que ahora Algunos descuentos Tendremos por ahí Al cual usted le tocará 8 millones No está mal No está mal Está bien Está bien Tampoco hay que ser ambicioso Entonces quiero decirle Mi estimado Ruben Morales De que usted Va a tener Esa ganancia Con algunos descuentos Claro Hay que rentar casas Y algunas cosas nuevas Hagamos algunos descuentos Por ahí Y bueno Al final Tendrá Como Descuentos Taxes Impuestos Un millón Va a ganarse Un millón De dólares Tampoco está mal Tampoco está mal Esa primera vez Que le consigo Una película Las próximas Usted ganará Mucho más Trust me Trust me Y yo quiero decirle Que pronto Estaría Ken Hollywood Triunfando Como se merece Porque este acuerdo Que tiene usted Que lo ha conservado Muy bien Esto Lo va a hacer Triunfar Más su capacidad Historiónica Pero No olvide Formarme El contrato Y por favor Algo muy importante Porque a todo el mundo Le pasa Por favor No se enamore de mí Hasta la vista Baby Ya tiene contrato Ahí profe No 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 Este productor Siempre anda Metiéndose En los programas Cazando estrellas Pero como que Es medio chanchullero Como que con el dinero Quiere ahí hacer Este Unas cosas raras Así que no sé No sé si confiar En el oro Profe Este Bueno Muchísimas gracias Para terminar Me gustaría Que Que nos Diera Unas Últimas Palabras A A las personas Que todavía Estamos en este Proceso De 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 Seguir Con la cuestión De la actuación O el canto O a las personas Que quieren Continuar Que nos Recomienda Y Este Algún consejo En general Digamos Digamos Que Me recomiendo Que el camino No No es fácil Que el camino Tampoco es difícil Que hay que caminarlo Pero para caminarlo Hay que tenerse fe No hay que esperar Resultados O sea Es más importante Lo que ustedes luchen Que el resultado Que pueden obtener Entonces Si ustedes Nunca dejan de luchar Siempre tendrán resultados Y es importante Siempre La preparación Pero Por encima De la preparación Hay algo más Más importante Que se llama La convicción La convicción De lo que ustedes Quieren ser Si ustedes Están convencidos De lo que quieren ser Nunca dejen de luchar Nunca Nunca dejen de luchar Habrá llantos Habrá sonrisas Habrá tristezas Habrá Cualquier Sentimiento Pero Si están convencidos Nunca dejen de luchar No esperen nada a cambio Den ustedes Mucho Para que sigan Permaneciendo Y luchando Por ese Por ese sueño Así es Pues Muchísimas gracias Por sus palabras Y esto fue Amigos Tras Bambalinas Con Mi estimado Y querido Maestro Profe Rubén Morales Así que Tres Dos Uno Y Corte Muchísimas gracias Y nos vemos Si Dios quiere La próxima semana Gracias a ti Buenas noches a todos Poesías Y Impí La vida me enseña Que la obra de arte Es juntar partes Quisiera ir Más allá de Marte Y ver la realidad De la vida ¿Qué es lo que puedo decir? Es el oficio de un poeta Que debo resistir Mucho antes Que mi canción iba a existir Tenía un sentimiento Que tenía que salir Ahora lo voy a compartir El diccionario Es mi pasatiempo Ya te lo dije Yo no miento Mi estilo Es un manandial En medio de un desierto Más te vale estar despierto Porque mi poesía Son operaciones De corazón abierto El actor Es quien desgarra su alma Y deja su esencia En cada guión De su actuación Quien se arriesga En cada escena Es el ritmo De la acción Entre versos Y el guión El artista principal Es quien va cortando Las frases Una a una Entre varias piezas El camarógrafo Es quien tiene El oficio De manejar una cámara Para filmar Imágenes Cinematográficas O de la televisión Su carrera Va orientada Al escenario Y la cámara La transición De un actor De teatro De televisión No siempre es fácil Es la diferencia Entre actuar En el escenario Y actuar para la cámara Es la ubicación De la audiencia Dado que los espectadores Necesitan ver Y escuchar la actuación Para disfrutarla Como artista En el escenario Debes actuar Para que el mensaje Llegue A la fila de atrás Debido al trabajo De la cámara La iluminación Y otros efectos A veces es mejor Hacer menos De lo que harías En la vida real Porque hay muchas cosas Que se ven aumentadas La principal responsabilidad De los actores De televisión O cine Es que se comporten De forma natural No se requiere sonido O movimiento exagerado La diferencia Entre el escenario Y la actuación a cámara Es la familiaridad Del material Cuando una obra Se afianza Y se hace popular Se lleva a cabo Temporada tras temporada Tras pambalinas En todo el mundo Esa repetición Crea una imagen Así que no es